vamos no 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 ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien ¿Qué tal? Mira, descansamos ahí en el cerro Ahí tenemos agua, dale Vamos Ahora vamos, dale Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos que pueden Mi Dios Lo dije bien Bien cagado hasta las patas La verdad que es muy lindo para hacer ejercicio Hay que venir con buenas zapatillas Voy siendo, voy siendo bien Les digo que no estoy viendo lo que estoy Lo que estoy filmando, voy mirando El caminito para no mirar para abajo Porque Yo sufría de vértigo Y ahora como que me Al ver el precipicio Me marea Este Por eso no voy viendo lo que estoy filmando Hoy No sé Este Este Subiendo, digamos, hacia arriba No ves el El precipicio, ¿no? No Pero bajando si lo ves Tremendo, digamos Como Como La profundidad que tiene hacia Hacia abajo es tremenda Ya falta poquito para Para pasar la zona El más El precipicio más alto, ¿no? Uy, ya Ya en un ratito los Los leo también Mil disculpas Me animé Pero allá Para encarar este pedazo No me animaba No quería decir nada Un ratito los Es tremendo Uy, no, Dios Es tremendo A ver A ver Despacito vamos Tenemos que regresar Es tremendo esto A ver Bueno, acá no hay precipicio A ver Cómo están ustedes A ver Qué se cuenta A ver si me puedo sentar Por acá Ahora sí Lo leo un ratito Ya pasó la parte más grave De esa hermosa veste Con parapente Se baja Baja Dice Ahí así se movió Sí, la verdad que tengo Pedí un helicóptero Para bajar de acá Bueno, ahora la bajada Es más livianita, ¿no? Ahí estamos Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, ve Bueno, vamos a continuar No sé cuánto vamos de directo Una hora Casi dos horas Espero que aguante Un rato más Por lo menos Hasta llegar abajo La batería Pero bueno, ya sé que tengo que traer este Un cargador para Un suplemento de batería No sé cómo se llama Es portátil Una batería portátil Bueno, vamos Bueno, acá al haber vegetación Ya no se nota, digamos, tanto la Este El El desnivel, ¿no? El precipicio Me tiemblan las piernas Bueno, amigos Bueno, amigos Hicimos igual bastante, ¿no? Lo que sí, no sé si me voy a animar a subir Otra vez Otra vez Igual es costumbre, ¿no? Porque Este Una vez que te Te vas acostumbrando, digamos Por ahí ya le vas perdiendo El vértigo Y este Esta era otra parte Donde se ve bien La profundidad hacia abajo Estuve mirando el caminito acá Como si fuera en lo En lo plano Cuando no hablo es porque Ya saben Me agarro el Viene gente ahí Ahí vamos Me voy a sentar por acá Hasta que suba esa gente A ver Por huerta Más directo Dice Mucho monte Y maja No hay salvaje ¿Qué no se va a hacer? Más que hijo A mi caso nunca mira Lo del vértigo Dice hijo Hola Hola, ¿qué tal? Hola Miren lo que es La vista de acá, ¿no? Es impresionante Cómo se ve Toda la La ciudad Y estamos con Sierras altas, ¿no? Acá está el camino del cuadrado Miren cómo suben En bicicleta Bajan corriendo Lo usan muchísimo El camino del cuadrado viejo Para hacer deporte ahora, ¿no? Porque como no hay tránsito, ¿no? Por eso lo hacen Usan mucho Y de este lado también, ¿no? Estamos Entre dos paredones Bien altos De sierra Sí, por ahí me agarra El vértigo Así que voy mirando El caminito Nomás cuando voy Cuando voy bajando Ajá Mira Bueno, ahí vamos Vamos a seguir hacia abajo Bueno, pero hicimos parte Del camino, ¿no? Del cerro La Banderita Para que vean también cómo es Está bueno, ¿no? Porque ya acá Algunos que sufren así De vértigo y eso Bueno, ya no van a subirlo Porque es un caminito Que va bien Bien al borde, ¿no? Bien al borde del precipicio Mientras subís, ¿no? Te das cuenta El tema es cuando bajás Este, pero Bueno, yo voy mirando el caminito Y voy bien Voy bien, voy bien Y se ve que Suben caballos Por acá también Porque Este Hay excrementos De caballos O vacas, ¿no? Hay que subir esto A caballos, ¿eh? ¿Vos lo has hecho, Ramón? Bueno, los caballos tienen unas fuerzas bárbaras En las patas A ver qué dicen ahí Ahora A encontrar la camioneta Dice, sí Ahí Ahora a encontrar la camioneta Allá vamos a buscar la camioneta ¿Dónde estará? Espero que esté la camioneta Vamos que vamos Está al principio de la avenida Edén Al frente del hotel Edén Ojalá que lleguemos hasta la camioneta Ya en varios directos nos hemos quedado sin batería Para llegar a la camioneta Es verdad Ahí vamos En varios directos nos hemos quedado Ahí quedó hablando solo el Este Quedó el chat colgado ahí hasta que llegué a la casa Y pude terminar el directo en la casa Así que uno Bueno, yo me entusiasmé Entré a caminar, a caminar, a caminar Y bueno, le dije Me está bromeando Ramón ahí En una hora estoy ahí, menos Va a querer Bueno, pero llegamos a la mitad, ¿no, Ramón? A la mitad llegamos Un poquito más de la mitad A cabazo nunca, siempre a patas ese ahí Ahora dice a encontrar la camioneta Siempre a patas Uy, Dios No, hay que andar la sierra ahí ¿Y cómo andaban los comechingones por acá? Por Dios Y trepaban todas estas sierras, ¿eh? Y había más vegetación todavía Es así Hola, ¿qué tal? ¿Bien ustedes? Bien Ahí vamos Uy, un montón de gente subiendo Muchísima gente Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? Muy bien Qué bueno Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, pásalos No, pásalos Ahí está Muchas gracias No, por favor No, por favor Hay mucha, mucha gente subiendo ahí Está, está bueno, ¿no? Para hacer, este, gimnasia Eh Para hacer caminata Hay que tener, sí, buenos Buenos pulmones, buenos zapatillos Yo estoy, traje zapatillas Pero no son para, para montaña, ¿no? Son muy, eh Son muy, este, lisas Estás, eh Abajo Y necesitas un cierto, un cierto agarre en ciertas partes, ¿no? Más siendo montaña Por ahí se me resbala el, el, el pie Porque no, no tiene agarre Las, las zapatillas que tengo Y estoy con, eh No pantalones, digamos De gimnasia Sino estoy con pantalones de, de, de la casa, ¿no? No son para hacer ejercicio tampoco La campera que traje es una campera gruesa de invierno Tampoco traje una, este No hay que, para subir a esta hay que estar bastante preparadita Se puede, ¿no? Tampoco hay que poner excusa Pero Pero Si uno va a salir a hacer deporte Bueno Ya es otra cosa Miren Ah Ahora me ven a mí allá Allá está subiendo La gente, ¿se acuerdan? Que yo les decía, este Que veíamos del otro lado Que rápido iban No sé si se Ustedes A ver, no veo el canal